Cortos de psicofácil Hoy veremos qué es el pragmatismo de William James Bueno, el pragmatismo también fue aplicado a la psicología y prácticamente trata de lo mismo, de identificar la funcionalidad o la utilidad social que tienen las cosas, las ideas los pensamientos o cualquier creación humana, es decir se aplica a cualquier disciplina que investigue sobre algún fenómeno Esta acción implica un cambio y damos más valor a las acciones que a las ideas evaluadas científicamente y bajo marco empírico Si el estudio, creación de algo no tiene utilidad práctica, no tiene sentido estudiarlo Es por esto que yo criticaba tanto a los estructuralistas Así, las constantes disputas entre racionalistas y empiristas o materialistas e idealistas pueden resolverse en torno a la utilidad que tengan estas ideas para resolver problemas reales y concretos La búsqueda de la verdad se puede resumir bajo la pregunta en el orden práctico ¿Qué diferencia tiene si sigo uno o el otro? Con esta pregunta ya no se busca ver quién tiene la razón sino la practicidad de esta verdad Esto también dio paso a la utilidad del método científico en psicología y de centrar el estudio en la ciencia basada en la evidencia Incluso usted logró condensar todos estos principios de la psicología funcionalista y a su vez pragmática en uno de los grandes libros de la historia de la psicología llamado Principios de Psicología que fue todo un tratado de teorías y hallazgos psicológicos y que fue una guía completa para estudiantes durante muchas generaciones No te pierdas la teoría completa de este autor donde aprenderás su biografía, el concepto de funcionalismo el método de investigación de los procesos mentales su teoría emocional y los principios psicológicos en nuestro video recomendado ¡Suscríbete al canal!